Bienes comunes. Derecho a la alimentación como un bien común. Pues los bienes comunes han tratado de ser protegidos por el derecho a la alimentación y es probablemente una imagen que nos permite identificar que la alimentación está vinculada prácticamente con todos los demás derechos porque la alimentación es el sostén de la vida y si no hay alimentación entonces no hay vida y entonces no hay goce de otros derechos. Entonces cuando se habla de la alimentación se ve amenazada cuando cualquier otro de los derechos a su alrededor está amenazado. Por ejemplo el agua si el agua se contamina entonces se daña la salud a través del consumo humano. Si la tierra no está en manos de quien la trabaja para producir los alimentos empieza a haber un movimiento de mercado y entonces la amenaza es que tengamos que obtener los alimentos de fuera y los bienes pues van perdiendo valor los bienes comunes en este caso la tierra. Hablamos del acceso a la salud que también cuando la salud se ve deteriorada la alimentación cambia y viceversa. Cuando la alimentación se deteriora también se afecta la salud. Es decir que no podemos desvincular la salud y las amenazas claramente en una sociedad como la nuestra. Es justo que se ha amenazado la alimentación o el bien comer de nuestros pueblos originarios. Cuando las amenazas de mercado como los tratados internacionales que llevan de por medio al maíz, al frijol y los alimentos de la canasta básica. Esas serias amenazas que hacen que los precios empiecen a ser variables durante el año. Cuando hacen que se vean contaminados por el uso de agrotóxicos, los cultivos que van a alimentar a las familias. Cuando los alimentos ultraprocesados penetran al corazón de la industria. Y todo básicamente las amenazas en su mayoría persiguen la ruta del dinero. Es decir, cuando la mercantilización de los alimentos ha obedecido a estos intereses del mercado. Se han deteriorado las maneras de comer, los saberes de hacer las comidas y por supuesto la amenaza seria pues es a la salud. Cuando la salud se ve afectada pues también el gasto que las familias tienen que generar para comprar medicinas o para atenderse. Y cuando no pueden atenderse entonces se deteriora la calidad de vida. Y entonces otros derechos también se ven vulnerados. Cuando los niños no comen bien, no pueden tener un desempeño o éxitos en la escuela. No pueden desplegar sus posibilidades físicas, mentales y emocionales. Cuando alguien ha tenido una historia de mal comer pues obviamente no tiene las mismas capacidades para el trabajo. Las capacidades físicas, intelectuales. Es decir, que las amenazas a la alimentación básicamente las podemos nosotros enmarcar en el engrosamiento del capital del mercado, en la mercantilización. Podríamos agruparlas en la industrialización, en el ultraprocesamiento de los alimentos, pero también en estos estas negociaciones que encarecen los alimentos sanos o que simplemente los desaparecen del paisaje y que obligan a las personas a buscar el sustento en otros lados. También quiero decir que las amenazas recientes casi todas caen en las categorías de los megaproyectos. Entonces cualquier megaproyecto que nosotros podamos identificar en el territorio termina vulnerando los bienes comunes que hacen una alimentación nutritiva sana y suficiente. Derecho a la alimentación como un bien común. Derecho a la alimentación Derecho a la alimentación